Noche de abril Una canción, el silencio ha quebrado Que te han cantado tus rondadores Ay, 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 ay Ay, morena mía, de tu ventana florida Que es un vergel, que es un vergel Ay, morena mía, toda mi vida daría Por un clavel, por un clavel Tú la flor me has brindado A tu reja llegué Y el clavel encarnado De tus labios besé Ay, morena mía Guardo el sabor todavía Del beso aquel Del beso aquel Fu la flor Me has brindado Me has brindado A tu reja Llegué Y el clavel Encarnado De tus labios Besé Ay, morena mía Guardo el sabor todavía Del beso aquel Del beso aquel Ay, ay, ya, ay Ay, ya, ya, ya Ay, ya, ya, ya Gracias por ver el video.